Me encuentro aquí en el barrio que se llama La Tejera. Se está haciendo de noche. Vine a hacer unas fotos de la nieve y se me ha hecho de noche jugando con Cari, su familia, sus nietas. Me he encontrado aquí con este personaje. Mirad qué guapo. Hola. ¿Te ha estropeado la corbata ya? ¿Te ha estropeado la corbata? Hoy hay nieve. Uf, se anda fatal todavía. Mira qué bonito lo tienen esto, precioso. Por aquí hay mucha nieve todavía. Mucha nieve, ¿eh? Mucha nieve ahí. ¿Lo veis? Se está poniendo dura, dura la nieve. Bueno, aquí. Ahí está la gente pasándoselo con la nieve de cine. Tinta, 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 tinta. Mirar como se lo están pasando ahí con la nieve Igual que he estado yo hace un rato Mirar, eh Una estación